Hey hola chicos un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de hoy te hablo de yo soy ángelo y bueno el día de hoy vamos a estar hablando por fin acerca de lo que es un secreto a voz o de lo que era un secreto a voz en la playstation 5 pro que el día de hoy pues en un video bastante escueto bastante limitado que va a estar acá de fondo se ha hablado y se ha desvelado lo que es la playstation 5 pro y quiero iniciar diciendo que este video justamente demuestra un poco de lo que es la nueva filosofía de sony donde pues como que te anuncian las cosas sin muchas ganas todo es siempre un poco así recordaremos que en la presentación de la playstation 4 pro se tomaron su tiempo nos explicaron todo con lujo de detalle y aquí pues únicamente se hizo una presentación así muy rápida muy escueta explicando algunas de las mejoras y yo creo que si una presentación necesitaba un vídeo un poco más convincente era justamente el de la playstation 5 pero porque la verdad es que mientras la prestigio 4 pro pues tenía un precio bastante aceptable y salía en un momento donde los televisores 4k pues empezaban a introducirse a hacer más o menos norma en el mercado y tenían alguna cosa interesante digamos la propia presenta acá las 5 pues no es que haya logrado muchas cosas así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de todo eso porque creo que hay mucho que decir y mi vídeo va a durar probablemente más que el de martes donde voy a tratar de explicar y darle mi opinión honesta acerca de este tema pero como siempre antes de iniciar el vídeo te tengo que recordar y pedir que por favor te suscribas a este canal si aún no lo has hecho porque si estás viendo este vídeo lo mínimo que puedes hacer es darme ese regalito que es una suscripción un like y compartirlo y si ya estás suscrito que le deja la campana es lo mínimo que creo que me merezco como amigos que somos y que vienes aquí a enterarte de las cositas más o menos como te las explico así que yo sé que vas a cumplir tu parte y yo cumplo la mía que es darte siempre una opinión honesta y objetiva ok habiendo dicho eso bueno el día de hoy se presentó la precisión 5 como dije y la verdad es que no hay mayores sorpresas no hubo ninguna sorpresa real porque ya básicamente todas las especificaciones las teníamos o sea si ustedes recordarán hace cinco meses y creo que en esta parte de acá si me acuerdo les voy a colocar el link si no busquenlo un vídeo que hice hace cinco meses hablando de las características de playstation 5 pro y en ese vídeo les decía y comparaba justamente con todos los datos técnicos de lo que ahí se hablaban acerca de que la playstation 5 pro en términos de rasterización iba a ser un 45% más potente que la actual playstation 5 era lo que ya se decía en ese momento y es lo que ha confirmado el mismo marc cerny el día de hoy y haciendo pues una comparativa en ese momento llegué a la conclusión viendo todo lo que se especificaba en torno a las capacidades de la gpu y el rendimiento etcétera que al menos en rasterización la playstation 5 pro iba a ser igual o equivalente a una rx 6 1800 ya que la playstation 5 pro sigue utilizando tecnología r dna 2 para su gpu así como deseen 2 si no recuerdo mal para su cpu ahí no ha cambiado mucho más allá de unas instrucciones adicionales que tiene para rey tracy que si son parte de r dna 4 pero eso es para la parte de rey tracy y para la parte de y a que vamos a estar hablando entonces en aquel momento y si ven ese vídeo de hace cinco meses podrá ver un poco lo que yo saqué mis conclusiones acerca de cómo iba a ser el comportamiento de esta nueva consola y la verdad es que hay un digamos una mejora importante en cuanto al aspecto gráfico llegamos llegué o llegamos a la conclusión de que con cyberpunk y vamos a poder tener algunos efectos de ray tracing adicionales que otros juegos iban a poderse mover mejor que juegos que ahora pues van a 30 pps a duras penas etcétera lo íbamos a poder llevar a 60 aumentar la resolución se hicimos varios experimentos allí lo pueden ver en ese vídeo para que vean un poco lo que pueden esperar ya que estoy más seguro ahora que nunca de que todos los cálculos que hice en ese momento son correctos y de hecho lo curioso de todo esto es que les voy a dejar un vídeo si ustedes ven este gráfico que les estoy poniendo en pantalla de la equivalencia de las gpu que voy a abrir yo acá para tener pues yo también un poco una referencia mientras lo veo déjenme que lo acomodo porque le ha dado por abrirse muy grande es que una rx 6800 esencialmente es equivalente a una rx 7700 xt o sea estamos hablando de una diferencia muy muy pequeñas y con la gente en promedio evidentemente puede haberlo situacionando ya más o menos pero curiosamente es un 11% más más lenta que una 4070 pero es apenas un 9% más rápida que una 3070 porque digo esto bueno porque creo que cualquiera que tenga una 3070 2080 ti 7700 4070 ya ha tenido una playstation 5 pro en sus manos y la ha estado usando durante bastante tiempo esencialmente en términos de comportamiento pero también porque recordarán que yo hice un vídeo hace bastante tiempo donde le decía que una playstation 5 no es igual a una 3070 y hoy más que nunca se recontra reconfirma lo que yo había dicho que ya yo sé que todos ustedes lo sabían pero bueno mucha gente había dicho que una playstation 5 era el equivalente a una 3070 y hoy podemos nuevamente demostrar que no porque realmente es con la playstation 5 pro donde viene a ser un poco más potente que una 3070 digamos un 10% más potente aunque entendiendo las optimizaciones que puedes tener siempre en consola más la velocidad de la rama etcétera pues va a terminar siendo un poco más no digamos un 15% pero es apenas ahora no cuando salió la playstation 5 ok entonces bueno como pueden ver acá este equivalente que está allí pues la verdad es que me parece que va a tener una potencia bastante decente sobre todo si calculamos que el ray tracing va a ser mucho mejor que el de la serie de amd que sabemos que va bastante mal respecto a envidia yo diría que su comportamiento va a ser muy similar a una 4070 tanto en ray tracing como en rasterización lo cual pues la verdad no está nada mal el problema evidentemente es que está atado todavía una cpu de la cual ni siquiera se mencionó por lo cual si hay alguna mejora debe ser digamos anecdótica ya que no se hizo mención alguna a ésta sino sólo sólo de las capacidades de poder de cálculo de la gpu donde pues la verdad en la cpu va a ser una limitante importante en muchos casos para esto evidentemente junto a esto se trajo como segundo punto importante lo que hablábamos el tema del rey 3 y el tema del rey 3 y que es la segunda o la segunda de la trinidad de la que habló marc cerny en ese vídeo y es que el hecho es que pues va a tener mucho más poder de cálculo respecto de la playstation 5 que no se olviden no respecto de la el equivalente 1 40 70 por lo tanto considerando que estábamos hablando de tecnología rené a 2 en la playstation 5 por eso yo calculo que el digamos el comportamiento en términos de rey 3 y más raster etcétera etcétera que deberíamos estar más o menos en torno a una 40 70 lo cual no está realmente nada mal y por último hablan de lo que sería playstation super resolución o playstation super sampling resolución bueno la psr no esta nueva tecnología que el equivalente de playstation de dlss que esperemos que sea mejor que fcr la verdad esperamos que siga usando las unidades de inteligencia artificial y de este modo pues esencialmente tenemos un dlss propio de playstation lo cual nuevamente viene a confirmar el tema de que esta playstation 5 en términos de gpu podríamos estarla comparando directamente con una 40 70 y hasta aquí pues todo bien entre otras cosas que se anunciaron la gpu que no y que bueno ni siquiera que se anunciaron se nombra en el blog en alguna parte escondida cosa que no se dijo ni en el vídeo que es lo que siempre estoy criticando un poco ahora de playstation es que va a venir con 2 teras en vez de uno o de los 865 con los que venía la original por lo tanto ahora vamos a tener pues 2 terabytes de información allí lo cual un poco viene a tratar de mitigar lo que es la parte más dura de lo que fue digamos este pequeño anuncio que es su precio y es que el precio es de 699 dólares sin lector y 799 euros en europa o 699 libras en inglaterra creo que justamente lo acabo de decir y ahí está en la pantalla los precios y debo decir que me parecen una absoluta locura esos precios y ojo no porque el hardware que tenga no lo merezcan no para nada sino que es hacia donde nos enrumbamos ok porque lamentablemente como ustedes han visto del hardware no se está abaratando sobre todo cuando se habla de gpu pero más cuando hablamos de este tipo de sistemas que tienen que miniaturizar y sobre todo en este en este donde no es la forma en la que vas a introducir al cliente es decir esta no es una consola para introducir al cliente en el mundo de playstation 5 y mucho menos para lograr que el usuario de pc se pase a playstation 5 porque nadie de pc en su sano juicio va a comprarse esto pudiendo por ese dinero básicamente actualizar su gráfica y comprarse una 4070 super ti o una 4080 casi entonces a este punto ok este es una gran esto es un sistema para que se actualicen únicamente los usuarios de playstation 5 por lo tanto aquí no tienen que subsidiar ni les interesa subsidiar absolutamente nada ok es un precio completo que va a pagar las personas que quieran una experiencia más premium y a todas estas ustedes se estarán preguntando qué opino yo de todo esto el precio no me sorprende un poco pero ya yo había vaticinado 700 dólares lo que pasa que en aquel momento no existía la posibilidad de comprar el lector aparte entonces yo calculaba que bueno iban a hacer todo por unos 700 ahora me doy cuenta que realmente son 800 si te quieres comprar el lector lo cual supongo que para muchos usuarios de playstation 5 va a ser así entonces tendríamos que agregar 100 euros o 100 libras dependiendo en donde esté o 100 dólares lo cual pone la consola con lector en 800 dólares perdón 900 euros u 800 libras en mi caso de querer actualizar a playstation 5 tendría que comprarla con lector sí o sí y esto ha hecho que mi decisión ya esté tomada y sea absolutamente no porque no me es lo suficientemente interesante para hacer esta actualización por 800 prefiero guardarme ese dinero y ya pensar en una rtx 50 90 porque porque a pesar de todos esos beneficios que va a traer la consola lo cierto es que los usuarios de pc estamos jugando a los juegos de playstation 5 a nivel de playstation 5 pro hace más de dos años nosotros ya hemos podido cualquiera que tenga una 30 70 oa o superior ya ha experimentado lo que los juegos de playstation 5 pro le van a ofrecer o por supuesto hay juegos que no están todavía como puede ser el final fantasy 7 reveal o el gran turismo pero lo cierto es que spider-man el gozo tsushima racheta en clan el que va a salir muy pronto god of war ragnarok the last of us etcétera son todos juegos que están ya empecé y que los usuarios de play de pc hemos podido disfrutar a calidades muy superiores a lo que playstation 5 ya ofrecía es decir que tenemos más de dos años me atrevería a decir alrededor de cuatro años disfrutando de las bondades de playstation 5 pro sin saberlo lo cual al final del día pues evidentemente hace que como propuesta playstation 5 pro pues para lo único que me serviría sería para los juegos día 1 que salgan a partir de este momento y la verdad que no me parece lo suficientemente interesante el cambio como para hacer esa compra ahora habiendo dicho esto también les quiero presentar otro pequeño gráfico que he decidido hacer porque hay muchas personas que me van a decir ok ángelo pero ok pero tú estás diciendo todo eso pero cuánto cuesta un pc equivalente porque eso ya me lo dijeron en twitter o sea ya la ya viene siempre el tema de cuánto es la equivalencia no de un pc y esto me causa un poco de gracia porque a veces o sea es cierto que un pc te va a salir siempre más costoso que la consola pero la pregunta es a medida que el precio de la consola aumenta ese punto de digamos de diferencia se empieza a ser más pequeño ok lo cual cada vez hace que sea menos grande esa disparidad y al mismo tiempo que tú sabes que con un pc vas a poder hacer muchísimo más de lo que puedes hacer con la consola ok pero entonces me llamo y la curiosidad y les voy a poner esto también se lo voy a poner ahí en pantalla en el momento en que pues esté listo lo van a lo van a ver en esta parte de acá les voy a poner porque he armado un pc equivalente a una playstation 5 pero al menos desde mi punto de vista y algunos de ustedes como siempre pues va a empezar a discutir esto pero yo sé que esto es así entonces el aim de ryzen 5 5600 es ya más potente que la cpu tanto de xbox one x como de xbox series de xbox series aquí como el playstation 5 en este caso porque el equivalente actual sería un raíz en 3600 de modo que voy a un raíz en 5600 es más que superior a esta consola ok luego los demás componentes pues componentes económicos básicos suficientes para lo que nuestros objetivos he colocado por supuesto un disco ssd de 2 terabytes para que no haya ningún tipo de inconveniente la he colocado 32 gigabytes de ram no 16 que ahí pues podríamos habernos ahorrado quizá unos 30 dólares esto lo dicen dólares no y esto es bueno evidentemente la diferencia va a depender si quieres el lector o no en el caso de la playstation 5 donde se va a ser más o menos grande esa diferencia pero el asunto está en que este pc tiene como ven una rtx 4070 que es el equivalente que les he dado no no me he puesto a irme por una más económica no lo colocaba una 4070 y en este caso pueden ver que el precio final es de unos 965 dólares lo cual son 265 dólares por encima de el precio de una playstation 5 pro evidentemente es más caro pero también van a poder hacer mucho más pero hay un hay un punto aquí importantísimo a la hora de hablar de esto no primero son no son 265 dólares más siempre que no te interesa el lector de otro modo son apenas 165 dólares ahora esta diferencia se recorta tanto en inglaterra como en europa porque los precios son más altos de la playstation 5 en europa por lo tanto esa diferencia es menor hablaríamos de unos 100 euros de diferencia o incluso menos dependiendo si la quieres con lector o sin lector para una máquina equivalente pero también tienes que recordar una pequeña cosa hay que que en el caso de playstation no una cosa es cuando vas y compras playstation 5 normal no la prestación 5 normal para armar un pc equivalente tienes que gastarte unos 750 dólares es lo que siempre les he dicho 700 750 dólares y esto representa alrededor del 50% del precio de la playstation es decir 500 dólares más 250 es decir un 50% más de precio lo cual pues si se ve como mucha diferencia allí en este caso pero cuando hablamos de 700 u 800 dólares dependiendo de si quiere una con lector o sin lector a 964 hablamos de menos del 30% de diferencia como les dije a medida que la consola se hace más cara y más potente también la diferencia con un peso equivalente se hace menor si bien es cierto que para equiparar una playstation 5 la tiene que gastarte un 50% más para equipararte a una playstation 5 pro tienes que gastarte dependiendo si quieres con lector o sin lector entre un 20 y un 30 por ciento más lo cual hace que el digamos la intención de pasarte a un pc se haga más interesante que en el caso original que era el de comprarte un peso un peso equivalente a playstation 5 porque si te estás comprando esa y sobre todo sin lector que cuesta 400 dólares puedes comprar un pc de 750 te equivale a más del 50 por ciento adicional de precio y para alguien que ya está haciendo un esfuerzo para comprarse una playstation 5 se vuelve una situación un poco complicada pero una persona que ya está dispuesta a gastarse 700 u 800 dólares por una playstation 5 pro cuando le dice gastarte un 20% más o un 30% más en esto ok la situación ya no está tan clara y empieza a ser más difusa y yo creo que esto no sé si al final le va a perjudicar a sony donde vaya a ver personas que digan pero para esto te prefiero poner un poco más y terminarme comprando un pc yo creo que esto va a ocurrir y yo creo que sony va a crear el efecto contrario lo que están buscando que es que los jugadores se pasen como que a playstation 5 pero yo lo que estoy viendo es que va a haber una serie de jugadores que van a terminar pasándose a pc honestamente habiendo dicho todo esto hay que recordar también que la playstation 5 pro no es una consola necesaria o sea la gente se lleva la mano a la cabeza y mucha gente como están locos pero hay mucha gente que independientemente del precio que tenga la consola no se iban a pasar a pc 5 pro porque no es necesaria para jugar a los juegos es únicamente para jugar mejor entonces pues habiendo dicho esto tampoco es que tu playstation 5 ahora deja de ser jugable o que si no juegas en una playstation 5 pro no está jugando bien o no sirve para nada después de todos la playstation 5 va a ser siempre la base con la que se van a ir programando y haciendo los juegos así que bueno la verdad tengo que decir que pues estoy un poco sorprendido por el precio me hubiera deseado o esperado que eso no hiciera algo para que fuera unos 100 dólares más económica era mi precio original pero bueno está claro que sony no pretende con esta consola perder nada y pretende ganar dinero desde el día uno como ya dije al final del día no es la consola con la consola con la que se van a introducir los jugadores una consola para mejorar va a tener algunas mejoras hubiera deseado una presentación mejor porque creo que si una consola lo ameritaba para convencer al público es esta y creo que con esta presentación realmente han convencido a muy pocas personas esperemos pues que no sé que hagan anuncios interesantes donde nos muestren en los próximos semanas realmente las diferencias y algún juego interesante que vaya a hacer digamos uso no adicional de todas estas cosas la consola se pone a la venta el día 7 de noviembre cosa que no había dicho antes el día 7 de noviembre creo que las preventas se abren para el 27 o el 17 de septiembre para los que estén interesados no creo que se vayan a agotar a menos que se haya producido muy pocas pero realmente no creo que se vayan a agotar desde mi punto de vista porque bueno no creo que por las reacciones que he visto muchísima gente no está pero para nada interesada en salir corriendo a comprarse una playstation 5 pro y desde mi punto de vista y para mí yo no la voy a comprar porque honestamente bajo ese precio prefiero ya que a mí me costaría unas 800 libras ya que tendría que comprar la consola más el lector porque yo lo necesito pues la verdad es que son 800 libras que le puedo meter a una rtx 5090 por ejemplo por lo tanto pues la verdad es que no y para ahogar a los pocos exclusivos digamos exclusivos que que tienen la consola así el día uno que sale la precisión cinco mes más que suficiente porque como ya les dije hace tiempo estoy transicionando a ser de pc mi único sistema porque me da todo mucho mejor probablemente además viene la nintendo switch 2 que si va a ser un factor diferenciador con el cual prefiero gastarme el dinero en una nintendo switch 2 que una playstation 5 pro también debo decir que estaba leyendo por ahí algunas cuentas de tweet que están poniendo como noticia de que se van a eliminar los modos tanto de rendimiento como el de calidad y que es para unificar y esto no es para nada cierto no es para nada cierto los modos de van a seguir existiendo no te van a quitar los modos porque estés jugando en playstation 5 pro como porque ahora no te hace falta porque tienes mucha potencia lo único que hicieron en la presentación fue mostrarte que en una playstation 5 pro el modo calidad va al doble de frames en la mayoría de los casos o mejor etcétera de lo que iba en playstation 5 pro y que en el modo performance ahora puedes mantener la calidad que era antes calidad en playstation 5 normal pero a 60 fps mientras que ahora en el modo calidad pues vas a ir a más fps y a más calidad en ningún momento se establece que se van a eliminar los modos ni a unificar y hacer un solo modo no lo que se va a hacer porque sería una locura que te quitarán el modo de Spider-Man de 40 fps 60 libre etcétera no ahora se va a multiplicar estos modos van a ir mucho mejor todo solo que te estaba mostrando el hecho de que o sea antes en performance ibas a ir a 60 fps mientras que ahora en performance vas a ir a la misma calidad que antes iba en calidad en playstation 5 ok y que ahora en el modo calidad de playstation 5 pro vas a ir aún mejor así igual a 60 fps con más rey traición o más cosas por el hecho de que bueno ahora vamos a utilizar pieza de sal no le voy a negar que si me llamaría mucho la atención me encantaría poderla tener para ver esta nueva tecnología pieza de sal y ver estas cosas pero no es algo que pretendo comprar no sé si me he dejado algo en el camino la verdad la verdad es que no creo que hubiese muchísimo más que decir al respecto a la precisión 5 pro fue una presentación escueta es una presentación de esto que ahora pues hace Sony no muy institucional muy así muy meme nueve minutos no te hago nada este no no hay emoción no hay nada o sea la verdad es que me sentí más emocionado por la precisión 4 pro que por esto más allá del precio este y como digo honestamente les voy a dar para cerrar yo creo que cualquier persona cualquier persona mi opinión muy personal muy personal que está pensando en comprarse una playstation 5 pro yo preferiría comprarme un pc cien veces veo honestamente una tontería gastarse el dinero en playstation 5 pro pudiendo poner un poco más y comprarte un pc entiendo que mucho más decir que yo no quiero entrar la pacha que yo no quiero hacer esto no hace falta señores usted se compra un pc únicamente para jugar y no le instala nada o steam le hace todo ok no se preocupe epic le hace todo ubisoft le hace todo usted no tiene que estar bajando pacho usted no tiene que que configura nada y ni el pc no necesita que usted configure nada ok eso de que no tengo que los drivers que no 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 usted tiene su windows 11 tiene eso y eso va a funcionar lo conecta a su televisor y va a jugar yo particularmente lo veo una tontería yo yo respeto a cada uno que se lo quiera comprar pero para por este precio ya yo creo que lo mejor es irse al pc lo digo así de claro usted quiere comprar su playstation 5 pro pues hágalo no me escuche no tienen tú haces con tu dinero lo que quieras pero como digo para mí es una tontería gastarse tal cantidad de dinero esto y no terminar yéndote al pc donde al cabo de un tiempo en vez de tener que comprarte una playstation 6 solo tienes que cambiarle la gpu por algo medianamente un poco más rápido y vas a seguir teniendo sistemas por mucho más así que bueno amigos esto es un poco lo que pienso de playstation 5 pro seguramente las próximas semanas seguiremos hablando de este tema dependiendo pues de la situación ¿no? y de lo que pues de las noticias y videos y comparaciones que puedan seguir saliendo mientras tanto muchas gracias como siempre y nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego